Isabel Díaz Ayuso ha llegado a la sesión plenaria de este jueves en la Asamblea de Madrid con todo a su favor. El Partido Socialista se ha hundido en las elecciones gallegas. Marlaska está siendo reprobado por todas las asociaciones de la Guardia Civil, el propio Senado y hasta los ciudadanos. El pato que murió supuestamente la mascletá también era falso y ahora el asesor de Ábalos ha sido detenido por corrupción política. Como era de esperar, Ayuso ha dado un brutal repaso a Juan Lobato, líder del Partido Socialista en la Comunidad de Madrid y a su líder, Pedro Sánchez. No es catimado en Zascas y es que ha hecho una lista de todos los escándalos del Partido Socialista de Pedro Sánchez, afirmando que la izquierda española tiene un problema de inferioridad ética. Un brutal golpe que os dejamos a continuación y que se ha hecho viral en cuestión de minutos. Os dejamos con las imágenes pero antes recuerda suscribirte y dejarnos un like para no perderte más vídeos como este todos los días. Pero no se muerda la lengua, no espere usted al lunes. Díganos aquí, entre nosotros, en bajito si quiere. ¿Usted cómo ve al señor Fijo, señor Ayuso? Me dijo el jueves, miren, hundimiento histórico del PSOE otra vez en Galicia y han perdido siete comunidades autónomas. Puigdemont tiene chantajeado al presidente del gobierno. El Parlamento catalán ha decidido que sigue con la declaración unilateral e ilegal de independencia de Cataluña. Marlaska reprobado por el Senado. Las calles llenas de tractores y una trama de corrupción que salpica a ministerios, a comunidades autónomas y ha tenido de partida 20 detenidos. A la primera, 20 detenidos. Suerte que ha sido esta semana, por cierto. Eso sí, en manos de un portero de prostíbulo que, lo normal, vamos, que luego es asesor de un ministro y que luego acaba de asesor también en Renfe, lo normal. El paso habitual, como el Tito Berni o como las saunas, todo tan sórdido como se le da a ustedes de bien. Eso sí, ahora me dice usted y le vuelo la pregunta, señor Lobato, no se muerda la lengua entre nosotros, en bajito. Si quiere, ¿usted cómo ve a Sánchez, señor Lobato? Porque si todo lo que ocurre en Madrid, todo es responsabilidad mía, todo lo que le ocurre al gobierno de España es responsabilidad del señor Sánchez. ¿Y sabe lo que a usted le está ocurriendo? Que la izquierda va por la vida con una pretendida superioridad moral y la verdad es lo que tiene es una inmensa inferioridad ética. Gracias. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.